Morena se entregó nombramientos a 18 coordinadores de ese partido que aspiran a las candidaturas a alcaldías y diputaciones y que, disfrazados en la legalidad, estarán llevando casa por casa el mensaje político de esta agrupación a manera de campaña anticipada. Entre ellos se encuentra el exdiputado priista Ramón Ochoa Peña, promotor de la reforma energética, quien intentó lavarse las manos asegurando que si la aprobó fue porque lo engañaron. Con esa esperanza, finalmente se avala, pero no la votamos nosotros, finalmente ya están autorizadas las reformas por los senadores actuales, extrañados como todos los mexicanos sencillamente. La respuesta ahí está, muy clara. La responsabilidad que pudiese haber tenido yo, como muchos otros diputados, aquí estamos dando la cara precisamente para revertir todas esas reformas. Pará. 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 Pará.